¡Oh! ¡Ajá! ¡Uy! ¿Qué hace, oye? ¡Ah! ¡Qué pendejo! No importa. Así es más divertido. ¡Y siguen con vida! ¡Uy! Estos tipos son inmortales. ¡Uf! 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 ¡Ya te vi! 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 ¡Ves acá! Toma. Por mal amigo, mala fe. ¿Qué te pasa muchachos? ¿Qué te pasa? Te preguntan en la escuela y te preguntan en la casa. ¡Para! ¡Estoy de la izquierda! No me hagas que si es con vida, porque eso ya es inmortal ya. Es otro viaje de deporte. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Hagamos la paz! ¡Seamos amigos! ¡La guerra nunca es buena! ¡Mátala a la envenena! ¿Quién eres tú? ¡Suscríbete al canal! ¡Hum! ¿Babe a piña? ¿Babe a piña? ¿No piña, su hijo de la puta? ¡Hajaj! ¡Hajajajaja! MacGyver Nunca uso pistolas Ah Hey Hey Mmmmm Basos ha dicho Oxidado esa es otra pista agarra la pastilla oye que no puedo esa música me gusta pero quiero ver si es que la encuentro el el mmm ah no importa Fabiana Fabiana recién haces eso cinco mil puertas abiertas y recién haces eso mmm cigarrillo te vas a hacer cigarrillo no 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 i couldn't find any clues in this place so i decided to do my bit for the drugs trade ah Este chico es un peligro ¡Bum! ¡Sal de ahí! Mmm, por acá ¿Y las pistolas de oro? ¡Uh! 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 ¡Ah! Yo hubiera agarrado el... El rifle, no sé ¿Por qué me cías de la puerta? ¡Mal amigo, mala fe! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! 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 Por aquí hay uno que está oculto Quiero verlo ¡Sale! ¡Da la cara, mal amigo! Y sí escumbida, oye Muchacho ¿Con qué te alimentan? A ver ¿Me aceleraron? ¡Ah! 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 Esa puntería ciegas ¡Lo hago ahora! ¡Fácil! ¡Ah! Uy, creo que algo dorado ¿No? Ok ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué me cierran la puerta? ¿También? No, 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 no ¡Fabiana! Te puedo escuchar Pastillas Toma las pastillas ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¡Ah! ¡Oh! ¡Poste, te lipo! ¡Ya! ¡Deja la maldad! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ve este, loco! ¡Pum! ¡Ah! ¡Déjate, locura! ¿Cómo fue eso? Ese fue un movimiento perfecto A mí no me sirves ¿Qué te pasa? Chiquillo, ¿qué te pasa? ¡Uf! ¡Ahora de la puerta, Max! ¡Ahora de la puerta, Max! El castillo El castillo de arena Quiero que ese noviembre Va a salir un juego tan precioso ¡Por favor! ¡Dreams! Para el PlayStation 4 ¡Ah! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¿Qué haces? ¿Por qué me los atacas desde afuera? ¿La mató Fabiana? ¡Oh, yeah! ¡Guau! ¡Guau! O sea, Rodrigo Fabiana Esto está medio extraño O sea, que tu esposa Y tu hija se murieron ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? ¿Qué te importa?